Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del epílogo del volumen número 17 o también conocido como el 6 de segundo año de Classroom of the Elite. Este epílogo se titula La llegada del otoño y comienza cuando Hasebe y Miyake se encuentran. Haruka se disculpa por haberle hecho esperar y porque seguramente le sacó el club de tiro con arco, pero entonces Akito le menciona que en realidad hace ya un tiempo que no asiste, a lo que Haruka le pregunta si es que lo hizo por ella, pero su amigo simplemente le hace ignorar ese hecho, mientras nos menciona en modo narrador que a pesar de que Hasebe participó en clase e hizo lo mínimo necesario en el festival deportivo, ya casi nunca habla con alguien que no sea él. Hago esta pequeña pausa en el video para recordarte que si te está gustando te agradecería muchísimo que te suscribas y le des a like, ya que de esta forma me estarías ayudando a hacer crecer el canal. Un saludo muy grande para Oscar E. Chávez, Víctor Dragón, Depikani7, George Sarazar y el ninja que copia por haber sido 5 de los más activos en los comentarios de mis últimos videos, así que de verdad mil gracias por el apoyo al canal, por lo que ahora sí, sin más que decir, continuemos con el video. Incluso Yukimura está distanciado de ellos, debido a que él aceptó rápidamente expulsar a Sakura. Tras ese breve intercambio de saludos, permanecen en silencio durante el momento, hasta que Haruka decide mencionarle a Miyake cómo se siente, desde el hecho de que en su momento pensó en vengarse de toda su clase, hasta que ahora mismo se cuestiona cuál era la expulsión correcta, o que a pesar de todo no perdonará a Kiyotaka. Por lo que le pregunta a Miyake si le ayudará a cumplir con su venganza, cosa que claramente es imposible de responder, pero con tan solo ver su vacilación, ella le menciona que era una broma, y simplemente se despide para comenzar a caminar, a lo que nuestro simpático amigo comienza a caminar justo detrás en un completo silencio. Y hasta acá el epílogo de este volumen 17, sinceramente es uno muy corto, pero bastante interesante, que nos deja varias cosas de interpretación del lector, y más dudas que respuestas. ¿Había una expulsión correcta de hacer? Si la vía, ¿quién era? ¿Haruka se podrá vengar de que hayan expulsado a su amiga? ¿Qué pasará con la relación de estos dos de ahora en adelante? Y por supuesto, ¿Miyake intentará ayudar a Hasebe al final? En lo personal, creo que Akito seguirá junto a Hasebe hasta el final, y este posiblemente sea el momento en el cual esta última acepte que la expulsión de Sakura era lo mejor para todos, incluso para ella. Pero ya saben que lo que acá importa es su opinión, ¿ustedes qué piensan de todo esto? ¿Y si estuvieran en el lugar de Miyake, ¿apoyarían a Haruka? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado este resumen completo del epílogo del volumen número 6 del segundo año de Joukoso Jitsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra, si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, tendrán que tomar una decisión tan difícil como la de Miyake en estos momentos, así que yo que vos ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme que les pareció el video y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!